¿Qué es la autoevaluación? La autoevaluación, tanto de la gestión que están haciendo de sus áreas de proyección social y lo más importante como el impacto que realmente están logrando en las poblaciones más de favorecidas de nuestros países. AUSJAL ha tenido la particularidad de generar un sistema de indicadores por dimensión de lo que entiende la ARCE, una manera de operacionalizar el concepto y también es un modelo de gestión universitaria. Entonces, pasa de la retórica, de lo conceptual a lo práctico. El aporte está en eso, en generar un sistema de medición, de indicadores, un instrumento de autoevaluación para que cada universidad evalúe su comportamiento en responsabilidad social universitaria y luego construya planes de mejora a mediano y largo plazo en las áreas que detecta más débiles. En las áreas que detecta mayor fortaleza, bueno, el desafío es mantener, conservar esa fortaleza. Sí, la autoevaluación es importante porque el RSU es importante. La responsabilidad social universitaria es muy importante porque estamos redefiniendo, resignificando las universidades a través de ese concepto. Y en nuestra universidad estamos preocupados en que esto atinge a todos los públicos dentro de la universidad. Es importante porque la universidad es un lugar de producción de conocimiento. La producción de conocimiento se da a través de la enseñanza, a través de la investigación y a través de la proyección social. Normalmente se distingue a esas tres cosas. Las tres cosas deben ser vistas en conjunto como producción de conocimiento. Nos permite dar cuentas de cuán fieles estamos siendo a nuestra misión como universidades jesuitas. Si realmente estamos formando a nuestros estudiantes y nuestros profesionales como decimos y queremos formarlos. Ser hombres y profesionales para los demás. Y el aporte concreto tiene que ver con poner en indicadores objetivos estos resultados, estos impactos que estamos generando a nivel formativo, de investigación, de proyección social y también a nivel organizacional, que den insumos para la gestión, para cómo ir mejorando nuestros procesos formativos. La responsabilidad social universitaria es importante porque nos da a entender en esta evaluación hacia dónde vamos como universidades que somos católicas confiadas a la compañía de Jesús. Esto quiere decir que nos hace dar un rumbo hacia nuestra misión, hacia conseguir y actuar con nuestra misión. Esto quiere decir tratar de cambiar las injusticias sociales de nuestros países y poder brindar esto a todas las poblaciones. ¿Para qué nos va a servir esta evaluación de responsabilidad social universitaria? Para poder mejorar. Necesitamos esta retroalimentación que nos haga recordar cuáles son los objetivos que tienen nuestra razón de ser como universidades. Que no son todas las universidades, son estas universidades que tienen esta misión específica. Implementar esta auto-evaluación de RCU en la universidad implica o da cuenta de que estamos siendo fieles a lo que la visión y la visión de la universidad como católica y jesuita implica, es decir, ese acercamiento hacia la realidad social del país a través de la academia. Y esto es realmente importante porque a partir de los resultados de esta encuesta vamos a poder tener una idea en qué lugar estamos con respecto a la responsabilidad social y de esta forma poder tomar decisiones a futuro. Para nosotros realmente este ejercicio de auto-evaluación es un ejercicio muy valioso porque nos permite revisar la forma como estamos apropiándonos de la responsabilidad social en nuestra universidad y en este momento particular de nuestra institución que tenemos un comité institucional de responsabilidad social es la oportunidad que tenemos para poder establecer cómo hemos avanzado en la implementación de ese modelo que hemos construido en la red AUSHAL y cuál podría ser un plan de mejoramiento que nos permita hacer la diferencia efectivamente en la docencia, en la investigación, en la extensión y en la manera como estamos haciendo la gestión interna con un énfasis muy claro en el tema ambiental. El proceso de auto-evaluación de responsabilidad social universitaria es de suma importancia para nuestras universidades ya que forma parte innata de nuestra misión y de nuestro quehacer y nos da cuenta los resultados de la auto-evaluación de qué manera estamos nosotros gestionando el enfoque o la incorporación de la responsabilidad social en nuestro quehacer sea desde la docencia, la investigación, la gestión y la proyección social. El aporte más significativo que da el proceso de auto-evaluación a nuestras universidades es el mejoramiento continuo de nuestra calidad educativa en el marco de los principios y los valores ignacianos que rigen nuestras universidades. El enfoque RCU es importante para nuestras universidades porque es una manera concreta de medir y de evidenciar si efectivamente estamos cumpliendo con nuestra misión universitaria de ser universidades al servicio de la transformación y de una nueva forma de entender la realidad de nuestros países en Centroamérica y en el mundo. El enfoque RCU permite tener indicadores concretos, formas concretas de medir tanto en el aspecto curricular como en el aspecto social, de investigación y de proyección social si efectivamente estamos cumpliendo con nuestra misión transformadora de la realidad. Creo que es muy importante el proceso de auto-evaluación de responsabilidad social porque nos permitirá meternos en un proceso de reflexión sobre lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, sobre todo en términos de eso que nos da identidad como universidad del sistema jesuita. Gracias. 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 Gracias.